Ciudadana 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 ¡Gracias! 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 No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No, 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 no. Cuando me pierdan ya cuando ya estoy en verdad Pero cuando me pierdan ya cuando ya Me pierdan ya cuando ya ha tiempo de la vida que me reality que considero para mi día Solo solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!